Una tarjeta de presentación es la manera más directa para darte a conocer con tus clientes. En el siguiente video te enseñaré algunas ideas y herramientas acompañado de unos trucos y unos consejos que yo utilizo para que la puedas elaborar. Ok, lo primero que hay que hacer es tener en cuenta que es el diseño que queremos lograr. Una tarjeta de presentación, a mi concepto, a mi modo de ver, esto es muy personal, yo que soy diseñador pienso que una tarjeta debe ser muy llamativa. ¿Para qué una tarjeta de presentación? Pues tiene un objetivo muy claro que es atraer la mirada del cliente. Un cliente puede tener un tarjetero con 200 o 300 tarjetas o en su billetera puede guardar 3 o 4 tarjetas, pero no se va a quedar con nada que no le guste. En cambio, si tú haces un diseño bien llamativo, bien atractivo, puede que entre que esté pasando las tarjetas, vea la tuya y como que se acuerde de tu tarjeta. Entonces, ese sería el para qué. Yo recomiendo buscar en tres lugares. Tres lugares que les pueden dar muchas ideas del diseño que ustedes quieren hacer. El primero, pues, es Pinterest. En Pinterest ustedes escriben Business Card Ideas. Yo recomiendo siempre buscar resultados en inglés porque van a encontrar muchas más opciones. No es que tengan nada contra el español, pero pues la mayoría de las cosas que se suben a internet están en inglés. Así que pues busquen resultados en ese idioma. Y van a ver una serie de ideas. Por ejemplo, esta idea me acuerdo yo que la apliqué en la tarjeta de Etherland. Este efecto de brillo, eso es lo que vamos a ver ahora. Dependiendo de dónde lo impriman o el material que usen, pueden o no aplicar algún tipo de efecto. Y pues yo dije, uy, esto me gusta mucho, así que lo voy a usar. Otras ideas, no todas las tarjetas pueden ser estáticas. Esta es una tarjeta móvil, o sea que son dos tarjetas en una. Tiene como un fold donde entra ella y cuando se jala, aparece este diseño. Entonces, viene que también puede ser algo interactivo y eso hace que el cliente vaya a interactuar y vaya a quedarse más con su tarjeta. Otra página, pues la típica en Google, pueden escribir lo mismo. En Google le va a dar una cantidad de ideas. Estas son un poquito más planas, pero también se pueden dar una idea de qué o a dónde pueden llegar. Por ejemplo, esto es algo muy típico. Es el corte o el troquel. Las tarjetas troqueladas es un sistema que se está usando muchísimo ahora y no incrementa mucho el costo de las tarjetas. Así que averigüense si donde lo van a imprimir, pues tienen el sistema de troquel y si pueden adquirir algún troquel personalizado o si de pronto la empresa tiene algún troquel ya establecido. La mayoría de las empresas tienen un troquel de puntas redondeadas. Este tipo de troquel, o sea, te las entregan así con las puntas redondeadas. Tú podrías incluir eso en tu diseño o pues si tienes un poquito más de presupuesto, lanzarte a hacer algo mucho más llamativo o algo más personalizado como esto. La última página es Freepik. En esta página pues hay mucho material de apoyo, tanto gratuito como pago, en el cual pueden ver y pueden descargar y pueden modificar. Entonces, ya teniendo más o menos una idea, yo creo que debemos pasar a la parte del diseño. Para la parte del diseño yo uso dos softwares. El primero que uso es Adobe Illustrator porque Illustrator me permite trabajar con vectores en el caso de que quiera modificar fuentes y eso. Y trabajo también con Photoshop y ahí en Photoshop puedo hacer como alguna mezcla. Puedo ver cómo va a quedar antes de los conocidos mockups que ya les voy a mostrar en este momento. Algo así son los mockups. Son como prediseños de tarjetas. O sea, es el ambiente de nuestra tarjeta y ahí ustedes pueden poner su diseño y que se vea como si ya estuviera real. Es una forma que yo uso bastante para vender un proyecto. En este caso voy a usar este mockup y pues no es la tarjeta impresa como tal, pero yo a mi cliente le puedo decir, mire, su tarjeta va a quedar así. Y él ya con esto él va a poder ver un poquito mejor cómo va a quedar el diseño y va a poder decidir si sí o si no. Esto vende mucho. En este tutorial va a encontrar estos archivos para que los puedan usar y para que puedan hacer su diseño. Siguiendo así, bueno, ya aquí en Illustrator tengo mi diseño ya predefinido. Más o menos es esto. Si ustedes no saben manejar Illustrator, voy a estar haciendo una serie de videos desde los más básicos hasta los más avanzados de Illustrator. Pero digamos que este es como un PowerPoint avanzado. Los que manejan cualquier software de diseño van a saber que pues tocando, arrastrando, moviendo, van a poder hacerlo de una manera más fácil. Este es el diseño que yo decidí. Puse más o menos la foto principal de la persona. También a esa foto le hice como el mismo diseño en máscara para la máscara UV. Lo hice con el becier. Y pues nada, solamente copié este diseño, lo pasé abajo y dejé en negro las partes que yo quiero resaltar. Más o menos lo que les mostraba así. Que quiero que algunas partes se vean brillantes. Entonces las partecitas que yo quiero que se vean brillantes las voy a dejar en negro. Y ese archivo se los voy a pasar a la parte de la imprenta. Ellos van a decidir o ellos van a saber que lo que está en negro y lo que yo sube es lo que va a quedar brillante. Y listo. Este es el diseño que yo escogí. No es nada complicado, solamente puse las letras, les jugué con los colores. Esta parte de diseño pues no les voy a explicar cómo diseñar específicamente. Ustedes decidirán ahí. Pero lo importante es que mantengan algo limpio y sobrio y que haya contraste en la tarjeta. En la parte frontal de mi tarjeta todo, todo es colorido. Pero en la parte de atrás es mucho más sobrio. Es blanco y maneja dos colores. Azul y gris. O negro y... Perdón, rojo y gris. Entonces la idea es que más o menos sea de este estilo. Con esto van a garantizar que su cliente va a quedar... Va a quedar atrapado en el diseño de su tarjeta. Y va a tener recorrección de su tarjeta. Ahora bien, este mismo archivo yo voy a pasarlo a Photoshop. Pero la forma más fácil no es exportarlo y guardarlo, ¿no? Sino que yo uso un programita que es como un aspa bajo la manga que se llama... Capturas de pantallas. O live shot. Este programita yo se lo incluí porque no me gustaba... O en el teclado que yo tengo no tenía la tecla de imprimir pantalla. Entonces con este programita solamente yo le doy clic acá y selecciono un área a la que yo quiero hacerle captura de pantalla. Es una maravilla, ¿cierto? Y pues ya, con esto yo solamente le digo aquí CTRL-C y me voy a Photoshop. Este es el diseño o el mockup que tengo. Va a encontrar este archivo que es así. Va a encontrar esta parte que dice front y esta parte que dice back. Solamente tienen que darle clic derecho donde dice front y le dicen editar contenido. Y aquí le van a decir CTRL-V. Ahí van a pegar su diseño. Voy a decirle CTRL-T para escalarlo. Y voy a escalarlo. Más o menos así. Así va a quedar mi diseño en la parte frontal. Ok. Ahora me voy a otra vez al de Illustrator. Y voy a hacerle lo mismo a este. Voy a agrandarlo un poquito. Vamos a agrandarlo. Y voy a hacerle lo mismo. Captura de pantalla. CTRL-C. Y me voy a Photoshop. Aquí a esto le voy a decir cerrar. Y le voy a decir que sí me lo guarde. Ahí automáticamente me lo actualiza. Me voy aquí al back. Le voy a decir editar contenido. Y lo mismo. Me paro en la última capa. En la capa de más arriba. Digo CTRL-V. CTRL-T. Y lo escalo. Como yo sé que aquí me faltó un poquito en las partes estas. Voy a dejarlo nada más hasta acá. Voy a decirle Enter. Y voy a apagar todas estas capas. Porque yo sé que la última que tengo. La tengo de color gris. Así que puedo crear una capa nueva. De color blanco en el fondo. Que tenga este mismo color. Y listo. Ahí zafo esa parte. Y ya ahí me quedó mi diseño. Le doy cerrar. Y le doy que sí lo guarde. Y ahí ya tengo el prediseño de mi tarjeta. Como pueden ver. Se ve de muy buena calidad. Y parece que la tarjeta ya estuviera impresa de forma real. Aquí como pueden ver. Aquí está sin fondo. Con fondo. Aquí está con brillo o sin brillo. Bueno. Ya ustedes decidirán cómo mostrársela a su cliente. No es más por este video. Espero que les haya servido este pequeño truco de usar mockups. Y que pues ustedes puedan diseñar sus tarjetas de manera muy creativa. Si necesitan ayuda con el diseño de sus tarjetas. Pues nada. Solamente escríbenme. Y con todo el gusto del mundo. Les ayudaré. Nos vemos en un próximo video. Y aquí les dejo algunos de los otros diseños de las tarjetas. Y aquí les dejo algunos de los niños. Y aquí les dejo algunos de los niños. ¡Gracias! Gracias por ver el video.